...confederaciones, un esfuerzo enorme, sobre todo a Jesús que nos permite estar a nivel internacional y de traerles las mejores imágenes de este Brasil, la Copa Confederaciones. Les voy a presentar a Nedielka Arrasola, Nedielka Arrasola Lobo, ¿está bien? Sí, está correcto. Les voy a presentar, va a ser el rostro femenino y por supuesto la figura que va a embellecer este ser a partir de hoy. Ella ya trabaja con nosotros tiempo atrás, es nuestra reportera estrella, hace muy buen trabajo, ella está a puertas de graduarse como profesional en comunicaciones, amante del fútbol y del deporte sobre todo, conoce mucho de esto y de verdad quiero darte la bienvenida, me siento orgulloso de trabajar contigo, Nedielka, y tener la posibilidad de que tú estés trabajando junto a nosotros, estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Bienvenida al programa, bienvenida al set en todo caso, que Dios te bendiga mucho. Gracias Miguelito, muchas gracias por la oportunidad que me estás dando de demostrar. Lo que yo sé y lo que me apasiona, como lo decías anteriormente, lo que es el deporte, el fútbol, la pasión de multitudes, y realmente es algo que me apasiona y que me encanta, muchas gracias por eso. Y desde hoy me incorporo a este gran equipo deportivo, donde vamos a estar llevándole a usted cada día toda la información deportiva.